checo pérez envía unas declaraciones que la verdad animan a todos los fanáticos que siguen al piloto mexicano en este momento ha confirmado que van a llegar unas mejoras que le van mucho mejor a él que al mismo max verstappen y esto nos estaría dando la oportunidad de por qué no ver vencer a checo pérez en uno de los próximos grandes premios y lograr vencer a su compañero de equipo que ha estado bastante difícil entre las declaraciones que ha dejado checo pérez dice max con su estilo de pilotaje tal vez pueda lidiar con los problemas un poco mejor que yo pero si podemos solucionar esto ambos nos vamos a beneficiar enormemente refiriéndose a una actualización a una mejora que va a traer red bull para los próximos grandes premios donde también dice puede que incluso yo me beneficie un poco más que verstappen esto refiriéndose a las actualizaciones que van a venir trayendo sabemos que han estado trabajando fuertemente en la fábrica de red bull necesitan volver a encontrar el rendimiento que traía el rv20 al inicio de la temporada tanto así que se han quitado algunas actualizaciones en los monoplazas que se habían colocado y esto permite para que sergio pérez diga puede que varias de estas actualizaciones que se van a traer beneficien más al piloto mexicano que al mismo max verstappen y esto sí sería bastante importante y más sabiendo que están peleando por el campeonato de constructores con la escudería de mclaren encontrar el rendimiento óptimo en el monoplaza de checo sería algo fabuloso para todo el equipo